No hay tierra tan hermosa como la mía Tierra maravillosa y de gente buena Después de mirar ondeando mi bandera Se me salen las lágrimas por mi tierra Dios, patria y libertad, ese es un lema Después de escuchar el grito de independencia Es cuando más te quiero, linda Quisquera Traía mi vida por ti Si me lo pidiera Y yo grito mi tierra Yo te amo, mi bandera Yo grito mi tierra Bueno, yo entiendo que ya el fraude está montado He recibido llamadas desde Nueva York Desde zonas aledañas alegando que las boletas están llegando marcadas Que la gente no están apareciendo las boletas Aquí ha habido un afán de la Junta Central Electoral de cercenarle los derechos a la diáspora Desde hace dos años cuando ellos salieron a apoyar nuestra candidatura Cerraron las inscripciones de una forma precipitada Y esos son los mismos problemas que estamos viendo hoy en la diáspora Aquí en el país los mismos problemas tenemos también Boletas llegando marcadas Del sitio electoral donde la gente no aparece Nosotros tenemos claro que el fraude está montado Porque ellos quieren promover o provocar, mejor dicho, una segunda vuelta Eso es lo que se está buscando el gobierno El gobierno sabe que el candidato de ellos no gana No gana La encuesta lo dice Entonces, el fraude está montado, señores Y yo les digo la cosa Yo he hablado con muchas personas Y yo comparto ese sentimiento Aquí hay que buscar a especial por el mismo diablo Para sacar a la plaga morada, señores Que está acabando con el país ¿Con quién no me digan en específico? No, yo digo que hay que sacar la plaga morada Entonces, a buen entendedor, pocas palabras Hay que sacar Hay que darle el voto de castigo Para sacar a la cúpula corrupta del PLD ¿A dónde están llegando esas colegas marcadas y de cuerpos aquí? Bueno, marcando a favor del candidato Morado Y en Nueva York está por pipa Y aquí en diferentes puntos, diferentes centros de votación Hemos visto a muchas personas que se han dado cita en los clientes de votación Se está viendo una voluntad de las personas a salir a votar Yo le digo a la gente que hay que salir masivamente Ellos jugaron al tema del contagio No lo supieron manejar mal Para entonces asustar a la gente Y que la incidencia de la votación fuera menor Para poder manipular el voto Nosotros estamos viendo y le pedimos a toda la población Que salgan a votar En paz y tranquilidad Pero sabiendo que tenemos que exigir Que se respete la auténtica voluntad del pueblo Y por más que yo use los recursos del pueblo Del estado Para dar comidita por aquí Y hacer un trabajo A favor del pueblo durante el tiempo Y con el mismo dinero del pueblo Haciendo política Eso es ilegal y castigado por la ley Entonces nosotros tenemos que tener claro Nosotros tenemos que cambiar el país Esto es una dictadura y hay que salir de eso Igual vimos ayer que depositaron incluso Las personas que se han adoptado a los intersecados Podrán por los depósitos Y un día antes de las elecciones Que esto incide Yo le voy a decir una cosa Frente a mi casa en Bellavista Ayer llegó una jipeta Con una funda de dinero Y la pasaron para otro vehículo ¿De quién? De los morados Que están robando a dos manos Para tratar de ganar las elecciones Pero no importa Se van Porque se van ¿Cuál es la diferencia entre la dictadura? ¿Qué no sé por dónde se va a pasar? Por ahí, por la pared ¿Y la de por dónde? Bueno, lo primero es que la dictadura de Trujillo Murió hace sesenta y pico de años O casi sesenta años Pero no Y esta dictadura Es una dictadura disfrazada de democracia Que es peor aún Porque está matando a la gente de la hambre Robando el dinero del pueblo Creando unas condiciones Donde la gente simplemente no puede vivir Ya tienen cuatro periodos Quieren cinco Todo con lo mismo No importa Lionel, Gonzalo, Danilo Son los mismos, señores Es la misma plaga morada Y hay que salir de eso Gracias, y por último de mi parte El día de hoy sería usted uno de los candidatos Si no tuviera un dictador ahí Fuera yo candidato ¿Tiene intenciones para el 2024? En el 2024 vamos a ser gobierno, señores Ustedes tranquilos Que esto se va a resolver en los próximos días Con nuestro partido Mírenlo ahí El partido Esperanza Democrática Y vamos a ser gobierno en el 2024 Porque la gente necesita una real y verdadera transformación Muchas gracias y bendiciones Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.